Me quería cuidar, me pude tomar, te perdí al final Y ahora ¿dónde estás? Me jodé la guarda Por eso no me gusta que me jure nada Si me pagan por yo, yo soy amigo y nadie Pensé que duraría pasar en esta historia La verdad que no te tengo que arrafar en nada Cada noche tú me diste lo mejor Y yo no lo vi hasta que un día se marchó Ya busqué otra piel, tu calor Nada que ver con lo que teníamos tú y yo Y ahora cuando salgo bailar Yo de tu cara en lo demás Mami te respondo desde lo más hondo Yo he tocado fondo, ayer en tu hombro Angelito que me tiene loco Ayer todito, ahora ni te toco No, no Llevo par de horas tirado en el piso De mi lado se marchó y no me aviso Ni recuerdo lo último que me dijo Cada noche tú, cada noche tú me diste lo mejor Y yo no lo vi hasta que un día se marchó Ya busqué otra piel, tu calor Nada que ver con lo que teníamos tú y yo Y ahora cuando salgo bailar Yo veo tu cara en lo demás Y ahora que estoy roto, ahora que estoy rico Dime dónde estás tú, mi dulce angelito Mami, dame un poco Llevo par de horas tirado en el piso De mi lado se marchó y no me aviso Pero sé que se marchó Cada noche tú me diste lo mejor Y yo no lo vi hasta que un día se marchó Ya busqué otra piel, tu calor Nada que ver con lo que teníamos tú y yo Y ahora cuando salgo a bailar Yo veo tu cara en lo demás Y ahora cuando salgo a bailar Yo veo tu cara en lo demás 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 Y ahora cuando salgo a bailar